No, 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 no. ¿Vio lo que hice? ¿No vio lo que hice? Pero tú hiciste, dime. Él no lo vio para que va a... Lo viste usted en los brazos, ¿no? Claro. ¿Qué lo hizo? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo? ¿Qué es lo? That's a... No, no, no. ¿Qué es lo que hice? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!